Hola, soy el Dr. Marco Vinicio Humaña Ramírez, especialista en medicina de emergencias. En esta ocasión vamos a ver una pequeña perla sobre la colocación de sondas pleurales. Entonces, es importante recordar que los tubos de tórax funcionan bajo un sistema de succión. Entonces, recordemos que vamos a colocar el sello de tórax o el tubo de tórax y eso va a ir, como se ve en la imagen de la derecha, colocado a un sistema de succión. Ese sistema de succión debe tener, número uno, un compartimento para colectar los fluidos. Y número dos, tiene que tener un compartimento con agua, para que ese compartimento con agua sea capaz de extraer las burbujas de aire. Y por último, también tiene que haber presión para que se pueda succionar ese material. Entonces, como vemos en la diapositiva actual, estos son algunos de los pleurovacs que se utilizan. Entonces, tenemos la manguera que va hacia el paciente, hacia el sello de tórax. Y lo primero que vamos a tener, como vemos en la imagen de la derecha, son unas cámaras que lo que hacen es colectar los fluidos. Y a la parte de la derecha tenemos el sistema con agua. Ese sistema con agua lo que me va a hacer es permitir que el aire, sobre todo cuando hay neumotorax, entonces, a través del agua, es que el aire va a ser succionado. Si no tenemos compartimento con agua, las burbujas de aire nunca van a poder ser succionadas. Y por último, en la parte superior, tenemos un área que va también hacia la succión, que por lo general es 20 centímetros de agua. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, este es el pleurovac, que tiene el compartimento a la izquierda para fluidos. Luego tiene las cámaras que contienen aire para la absorción del mismo. Y por último, en la parte superior, ahí tiene una imagen, una manguera que va hacia la succión del paciente. Ahora, recordemos las indicaciones para colocar un sello de tórax. Dentro de las más comunes están un neumotorax espontáneo o traumático, el neumotorax de atención, que es la presencia de aire, hemotorax, sangre, empiema, kilotorax o hidrotorax. En el caso del hidrotorax, el dename pleural, de caso médico, o pacientes por cirugía cardíaca, siempre se les coloca sonda de tórax. Algunas de las contraindicaciones, absolutas, sobre todo cuando hay coagulopatía grave, porque el paciente puede sangrar. Neumotorax pequeños de menos del 10%, que no tienen indicación de la colocación de la sonda, o hidrotorax pequeños de menos de 300 cc. Tampoco tienen indicación de colocación de sonda de tórax, porque se supone que el diafragma es capaz de pequeñas cantidades reabsorberlas. Algunas relativas, como la hipertensión portal con varices pleurales, el paciente agitado, infección de la pared torácica, o que tenga un beneficio no demostrado la colocación del procedimiento. Entonces, vamos a repasar un poquito la posición del procedimiento, y cómo es que se coloca el mismo. Recordemos que la posición ideal es con el brazo arriba, entonces vamos a colocar la sonda más o menos de la línea, en la línea media clavicular, perdón, en la línea media axilar, más o menos cuarto o quinto espacio intercostal. Entonces, dentro de la preparación es importante tener todos los dispositivos ya listos, y una adecuada anestesia del paciente para poder hacer una pequeña incisión. Es importante tomar en cuenta que no solo se coloca anestesia en la parte inferior, perdón, en la piel, sino también que debe colocarse anestesia entre las costillas, porque esto, recuerden que va a penetrar el dedo y va a penetrar en la zona, entonces puede ser muy doloroso para el paciente. Una vez ya colocada la anestesia y realizada la disección, bueno, vamos a hacer disección con las pinzas y vamos a ir hacia los tejidos profundos y vamos a perforar la pleura. Entonces, es importante que cuando ya vayamos a colocar la sonda de tórax, entonces recuerden que hay que desplazar la pinza sobre la costilla, sobre el polo superior de la costilla, y no sobre el polo inferior, porque recuerden que en el polo inferior están las arterias, las venas y los nervios intercostales y puedo lesionar alguna de estas estructuras. Entonces, una vez que ya yo con la pinza y con el dedo pude hacer el desplazamiento del tejido, bueno, ahora sí voy a insertar, aquí es lo que yo decía anteriormente, que ya tengo el agujero y con el control de las estructuras ya yo sé que están en la pleura, entonces ahora sí voy a meter mi dedo para poder permeabilizar el trayecto y una vez que ya yo permeabilizo el trayecto y toco con mi dedo la pleura, ahora sí vamos a introducir el tubo de tórax con la ayuda de una pinza. Por lo general, esa pinza se coloca de esta manera, o sea, la punta de la pinza, que es una pinza curva, va a ir hacia los orificios distales del tubo de tórax. Entonces, el introducir el tubo con la pinza me va a ayudar a dirigir el tubo de tórax o el sello de tórax hacia donde yo realmente quiero, que es el último paso para realizar, que es el posicionamiento del tubo. Inclusive, hoy en día existen dispositivos como el CatGuy, que es una guía que me va a permitir introducir el tubo de tórax hacia la zona del pulmón que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí este es el CatGuy, entonces es un dispositivo que se mete por el orificio que realizamos con el dedo y esto me va a permitir como un estilo de ferulización para que yo pueda dirigir mi tubo hacia donde yo realmente quiero dirigirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante tomar en cuenta el posicionamiento del tubo. Por ejemplo, si usted lo que tiene es aire, o sea, un neumotórax, lo ideal es que la punta de su tubo o el extremo distal del tubo quede donde está marcada la zona 1. De esa línea para arriba es lo ideal que quede. Pero si usted lo que tiene es líquido, ya sea un empiema, ya sea un hidrotórax o un derma pleural o ya sea un hemotórax, lo que se pretende es que su sello o su sonda de tórax quede de donde está la línea del 2 hasta llegar al diafragma. Porque recordemos que el líquido va hacia las bases pulmonares. Entonces, es importante tomar en cuenta el posicionamiento del tubo dependiendo de la patología que estamos tratando. Por último, vamos a fijar el tubo, ¿verdad? Vamos a hacer una fijación del tubo a la pared torácica para que este no se salga y vamos a conectarlo al sistema que habíamos dicho anteriormente que tenía las cámaras para fluidos, la cámara con agua para el aire, para aspirar burbujas y la fijación a la presión. Y por último, vamos a fijar el tubo a la pared torácica para tener como un estilo de backup de manera de que si se zafa, que no solo esté fijado a la pared del tórax o a la piel, sino también que al resto de la pared torácica para que esto no se zafe o no se pueda salir fácilmente. Ahora, hay que recordar que esto es un procedimiento y podemos tener complicaciones. Si bien son las mínimas, podríamos tenerlas. Entonces, hay que conocer bien la técnica para realizar de la mejor manera el procedimiento. Dentro de las complicaciones, algunas que tenemos son lesión del pulmón, corazón o esófago durante la colocación. Inclusive, hay a veces algunas personas que el sello de tórax trae como una guía de metal que es punzante y muchas veces por una mala técnica se coloca el sello de tórax con esta guía incluida y eso puede perforar algún órgano. También podemos tener perforación diafragmática si metemos el sello muy abajo. Podemos tener hemorragia si tocamos algún vaso, sobre todo en la pared inferior de la costilla. Podemos tener empiemas si metemos bacterias a la cavidad. Emfisema sucutáneo porque el sello sea mal colocado y se coloque en la piel y no en la cavidad pleural o en el tejido celular sucutáneo. También podemos tener infecciones respiratorias. Igual, podemos tener dolor y podemos tener neumotórax residual a la hora de sacar el sello. Entonces, como les he dicho anteriormente, una pequeña perla de cómo fácilmente se puede colocar un sello de tórax, que es un procedimiento que normalmente realizamos a nivel hospitalario y que puede realmente salvar una vida. Muchísimas gracias y recuerde visitar www.resuncitation.com y nos vemos en las siguientes perlas. Muchas gracias.